Música Vamos a decorar estas tarjetas hechas con papel de acuarela Estampamos un sello con tinta VersaMark Esta tinta es una tinta transparente y de secado lento Que nos va a servir para hacer la técnica del embossing Música En principio la imagen no se ve Solo se ve si la miramos al trasluz porque es como si fuera una marca de agua La colocamos encima de un folio Para recoger el exceso de polvos de embossing que caigan Y echamos los polvos sobre la imagen que hemos sellado Damos unos golpecitos para eliminar el exceso Y ahora doblamos el folio por la mitad Para echar el polvo que nos ha sobrado en el botecito Y así no desperdiciamos Ahora con la pistola de calor Aplicamos calor para que los polvos se derritan Y se fijen al papel Y de esta manera se quedan brillantes Este tipo de polvos de embossing los hay de muchos colores Los hay dorados, plateados, transparentes, etc. En este caso estamos usando blanco Ahora mismo no se ve Pero cuando le apliquemos la tinta se verá Vamos a pegar con cinta en un cartón nuestra tarjeta Para evitar que se nos deforme al aplicar las pinturas y el agua Tiene que ser una cinta tipo washi tape o cinta de pintor Que se pueda despegar luego fácilmente Aplicamos agua con un pulverizador abundante Y ahora vamos a preparar las tintas con las que vamos a pintar Son estos Distress Reinkers Que se llaman Que se utilizan para rellenar las almohadillas de tinta Distress Cuando se nos han acabado En este caso los vamos a usar para pintar directamente Aplicamos una o dos gotas de tinta en una paleta de plástico Podemos usar tantos colores como queramos Y les añadimos agua Ya que los vamos a usar como si fueran acuarelas Y ahora con un pincel Sobre la superficie que ya teníamos mojada Vamos aplicando estas tintas muy diluidas Usamos varios colores que se van mezclando entre sí Por lo que te recomiendo que utilices colores que combinen bien Y utilizamos agua para mezclar los colores en el centro Si es necesario cogemos una toallita de bebé Y con la punta vamos eliminando El exceso de tinta que nos haya quedado Sobre la imagen estampada o en los bordes Como ves La imagen donde hemos estampado Y hemos aplicado los polvos de embossing Queda blanca al aplicar la tinta Ya que no queda la tinta en contacto con el papel Como son unas tarjetas muy fáciles de hacer Y que se hacen muy rapidito Yo he hecho varias de una vez Y que se hacen muy fáciles de hacer Es importante dejarlas pegadas con la cinta Hasta que esté seco Para que no se nos deforme el papel Y se nos curve Para acelerar el proceso de secado En lugar de dejarlo secar al aire Podemos utilizar la pistola de calor Pero el efecto que se consigue No es tan natural Que si la dejamos secar al aire Aquí puedes ver la diferencia Entre una secada con pistola Y esta que la he dejado secar al aire Que tiene un efecto diferente Y estas son las tarjetas Que he hecho con esta técnica Espero que te guste Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!